La liturgia de las horas, oración de la mañana, laudes, martes de la quinta semana de Pascua. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio, antífona. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdad, verdaderamente, ha resucitado el Señor. Aleluya. Igno Estaba al alba María, porque era la enamorada. María, la voz amada. Rabuní, dice María. El amor se hizo un abrazo, junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, ríos de fuego y delicia. Jesús, esposo divino. María, esposa cautiva. Estaba al alba María, para una unción preparada. Jesús en las azucenas, al claro del bello día. En los brazos del esposo, la iglesia se regocija. Gloria al Señor encontrado. Gloria al Dios de la alegría. Gloria al amor más amado. Gloria y paz. Y pascua y dicha. Aleluya. Estaba al alba María. Es pascua en la iglesia santa. Aleluya. Amén. Salmo 23 Antífona El que bajó es el mismo que ha subido, también a lo más alto de los cielos. Aleluya. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacob. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que bajó, es el mismo que ha subido, también a lo más alto de los cielos. Aleluya. Cántico de Tobías Antífona Ensalsen al Rey del cielo, y alégrense de su grandeza. Aleluya. Bendito sea Dios que vive eternamente, y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape de su mano. Denle gracias israelitas ante los gentiles, porque él nos dispersó entre ellos. Proclamen allí su grandeza, ensálcenlo ante todos los vivientes. Que él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él nos azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo, y los congregará de entre todas las naciones, por donde están dispersados. Si vuelven a él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros con él, él volverá a ustedes, y no les ocultará su rostro. Verán lo que hará con ustedes. Le darán gracias a boca llena. Bendecirán al Señor de la justicia, y ensalzarán al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores. Obren rectamente en su presencia. Quizá les mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncien todos los pueblos sus maravillas, y alábenlos sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalcen al Rey del cielo, y alégrense de su grandeza. Aleluya. Salmo 32 Antífona La tierra está llena de la bondad del Señor. Aleluya. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando su música con aclamaciones. Que la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo. El aliento de su boca sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas. Mete en un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe. Porque Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones. Frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo. Se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón. Y comprende todas sus acciones. No vence el Rey por su gran ejército. No escapa el soldado por su mucha fuerza. Nada valen sus caballos para la victoria. Y por su gran ejército se salva. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles. En los que esperan en su misericordia. Para librar sus vidas de la muerte. Y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La tierra está llena de la bondad del Señor. Aleluya. Lectura breve. Hechos capítulo 13. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Estos, efectivamente, dan ahora testimonio de él ante el pueblo. Y nosotros les damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres, la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos. Resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo segundo. Tú eres mi Hijo. Yo te he engendrado hoy. Responsorio breve. Cántico evangélico. Antífona. La paz les dejo. Aleluya. Mi paz les doy. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz les dejo. Aleluya. Mi paz les doy. Aleluya. Preces Alabemos a Cristo, que, con su poder, reconstruyó el templo destruido de su cuerpo, y supliquémosle. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Cristo Salvador, que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles, y salvaste el universo entero, conviértenos en testigos de tu resurrección. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva, haz de nosotros mensajeros del Evangelio de la vida. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el Espíritu Santo, renuévanos por el Espíritu Consolador. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo, quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero. Concédenos, Señor, los frutos de tu resurrección. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos restituyes el derecho de entrar en la vida eterna, fortifica la fe y la esperanza de tu pueblo, para que esperemos siempre confiadamente la realización de todo aquello que nos tienes prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.